Con suena te pongo yo te voy a hacer todo el calor Se me detení Yo te confedí Y con eso digo ahora Ya yo no vuelvo a querer Oye, te voy a decir el amor Se me detení Yo te confedí Y con eso digo ahora Ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer Y yo no vuelvo a querer Oye, te voy a decir el amor Y yo no vuelvo a querer Y con eso digo ahora Oye, te voy a decir el amor Oye, te voy a decir el amor Ya tú no vuelvo a querer Y con eso digo ahora Oye, te voy a decir el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!